Ustedes se paran y dicen, soy feliz para abrir la diversidad. A ver, aplaudimos. Fuerte, 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 fuerte. Uno, dos, tres, soy feliz. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. ¿Quién no trae celular? ¿Quién no trae? Muy bien, pues ahora todos los que traigan celular, lo ponen en vibración. Es bien importante estar aquí y ahora, porque ustedes vienen a ver, a escuchar el gran evento donde vamos a abrir una puerta de luz para nuestro camino, nuevo camino de vida. ¿Quién viene por primera vez? Muy bien, muy bien. Bienvenidos. Pues les voy a contar una breve historia. Mi nombre es Fidelia Ruiz. Soy una persona que tengo 71 años de edad. Nosotros cuando iniciamos, iniciamos primeramente porque Dios puso en nuestro camino al doctor García Pelayo, que fue quien abrió primeramente la puerta de luz para todos nosotros. Y bueno, ese día estuvimos muy pocos, éramos cuando mucho 20 personas. Y ahora miren todos los que están. Con un proyecto de vida muy, pero muy grande. Pues voy a iniciar yo diciéndoles que yo así estuve en esa reunión por primera vez. Veníamos, la mayoría de las personas que veníamos, veníamos damnificadas. Acababa de morir mi marido, tenía cuatro años. Yo perdí todo mi patrimonio y creía y tenía mucha fe, primero en Dios y después en el doctor García Pelayo, porque es una persona muy congruente, que así como es, por dentro es por fuera. Y tiene la humildad que a mucha gente nos hace falta. Y ese fue nuestro guía. Bueno, pues inicié, se me quitó una depresión de cuatro años que yo tenía y empecé inmediatamente a ganar cheques. Mi primer cheque fue de cuatro mil quinientos pesos para una persona que ni siquiera, que tenía cuatro años de no ganar dinero. Y así inicié. Sé de antemano que aquí, aquí todos nosotros, va a haber un cambio muy grande de vida para todos nosotros, al que se deje guiar, primeramente por Dios y después por sus líderes. Aquí Guadalajara es la sede más importante de liderazgo que hay en toda la República. Muy bien, pues salí de ese problema que yo tenía, tenía depresión y enseguida me operaron de los ojos. Y el último problema que yo tengo, que tenía, no es enfermedad, me accidenté de mis rodillas y lo que me hicieron, me operaron de los meniscos. Una operación muy severa y duré siete meses en cama, en mi casa. Los tres primeros meses sin moverme para nada, para nada. Nomás movía el teléfono y lo que yo quería decir. Y así he ganado más de cien mil pesos mensuales estando en mi casa. ¿Qué les parece una señora de setenta y un años? Díganme, a medida que nos vamos haciendo mayores, nos vamos haciendo invisibles. Invisibles para los de nuestra casa. Y más invisibles cuando no aportamos dinero. Todavía más invisibles. Y como dice la canción, tres metros bajo tierra y no te ven. Aquí a mí sí me ven, porque con el billete... ¿Eh? ¿Qué tal? Todavía amando en mi casa. ¿Qué les parece? Y eso, esa libertad física, mental y financiera, después de Dios, solo y monoteclada. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Bueno, pero ahora les voy a presentar con mucho gusto y lo voy a decir por primera vez a la cabeza del hombre luz. Yo digo que en Inmunotec hay un hombre luz. Ese hombre luz está compuesto de esta manera. La cabeza de ese hombre luz, Inmunotec, es el doctor García Pelayo. Su mano derecha... Su mano derecha es... Benjamín. Su mano izquierda es... Nachito. La pierna derecha es Mario Huerta. La izquierda es el señor Javier Rayas. Pero el corazón de Inmunotec es Rosofelia. ¿Qué les parece el hombre luz? Bueno, pues ahora vamos a presentar al primero hombre luz, el doctor García Pelayo. A Dios la gloria de todo esto. Yo quiero que Fidelia se quedara porque su historia verdaderamente como tantas personas en Inmunotec han cambiado su vida. Fuiste pionera, literalmente con una depresión profunda. Ya habías vendido hasta tus cazuelas porque te ibas a España a vivir con las deudas impagable. Me escondo y me voy. Sabrá Dios. Es real. Y dijo, no Fidel, no te vas. Dios tiene un propósito para ti muy grande en este proyecto. Pero doctor, vas a salir de la depresión. Vas a ser un testimonio de tantos que va a haber. Y fue de los pioneros que fuimos a aquel evento de inauguración al Hotel Presidente Intercontinental en la Ciudad de México, en Polanco. Íbamos como 45 soñadores en ese primer viaje. Y tu vida ha cambiado impresionante. El testimonio de salud fue muy fuerte. Has tocado tanta gente. Por supuesto que lo maravilloso es que desde tu cama, como decís, por la cirugía de tus rodillas, no paraste de hablar por teléfono con gente. Estás reclutando gente, inspirando gente. Tienes una red en diferentes ciudades de la República. Se ha extendido. Y bueno, ya eres diamante ejecutivo. No es diamante, es diamante ejecutivo. Está cerca del platino. Imaginen nada más esta bendición. ¿Sí? Y aquí nada más decimos el cheque hasta diamante. Su cheque más grande como diamante, arriba de 100 mil pesos. Y de ahí, es más, pero un cheque de 100 mil pesos, ¿dónde te contratarían a esta edad, 71 años, para que te lo pagaran? En ningún lado, doctor. En ningún lado, ¿verdad? Creo que ni 10 mil, ¿verdad? Creo que ni 10 mil. Esa es la verdad, ¿verdad? Bueno, la historia se repite con tanta gente que Nimunotec está viviendo esto, está generando en muchas ciudades la gran cantidad de personas de más de 60 años ganando lo que nunca habían imaginado, logrando cosas históricas. Yo quiero felicitarte, reconocer tu trabajo y tu perseverancia y tu pasión. Y tú sabes que hay un programa, un proyecto fuerte, nuevo, que está arrancando de jóvenes millennials, de 18 a 35 años. ¿Quién tiene 18 a 35 años? Levanta la mano. Wow, felicidades. Viene algo fuerte, fuerte, fuerte. Y Fidelia, Fidelia es la madrina de los jóvenes, porque la siguen todos, porque de verdad tiene un corazonzote esta mujer. Es que le damos un fuerte aplauso, Fidelia Ruiz, diamante ejecutiva. Felicidades, campeona. Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien. Felicidades a todos los que están llegando puntuales. Bienvenidos, y ya mencionó Fidelia, los que vienen por primera vez son nuestros invitados de honor. En esta noche queremos compartirles un poco de lo que es el proyecto integral. Una ventanita solamente, no se puede dar toda la información, porque no es recomendable así. Hay días de capacitación, pero herramientas sobran. A todos les dieron, los que vienen por primera vez, una hoja, un flyer en color, y una hoja blanco y negro, ¿verdad? Los que no la dieron porque se pasaron por cualquier cosa, pueden pedirla ahorita a salir nuevamente. Pero bueno, estamos aquí, como todos los martes y los sábados, en Casa Loyola, con este proyecto. El domingo antepasado inició un maratón de casi 10 días, muy fuerte. El domingo pasado ingresamos los platinos, más de 24 platinos, a un retiro de platinos, que después de que hace como cuatro meses estuvimos en Valle de Bravo, un retiro inolvidable de platinos, que nos tuvieron con una coach que cruzó el Atlántico desde España, en un velero, hasta México, 41 días, Galia Moss, que fue impresionante para escuchar su testimonio en vivo con ella. Y después nos llevan al lago de Valle de Bravo a vivir la práctica. Nos rentaron unos veleros, ¿sí? No tiene motor, y en equipo de varios grupos, de cinco, nos rentaron seis veleros. Hicimos una regata inolvidable y la capacitación que tuvimos. Esta vez nos llevaron a un lugar que ni siquiera nos imaginábamos que existía, cerca de la Jusco, un lugar mágico, ahí fue un retiro con platinos, y nos llevaron un día de estos a un rancho maravilloso con equinoterapia, terapia con caballos. Fue también algo muy fuerte, muy padre lo que vivimos. Después bajamos a la Ciudad de México y vimos el seminario de diamantes que estuvimos en la Ciudad de México, que también fue algo muy fuerte. Tuvimos grandes coaches, grandes entrenamientos inolvidables. Tuvimos un evento en Toluca, que me tocó estar. Luego el viernes en Puebla, el seminario de Puebla, donde se hicieron varios seminarios al mismo tiempo. Puebla con más de 2.500 personas, en la Ciudad de México, otro tanto, que se tuvo que hacer otro, repetir el programa de la mañana por la tarde, porque había una lista de espera que ya no cabían. Igual en Acapulco, Guerreros y Guatanejo, igual. Y esta es una realidad. Inmunotec está creciendo. Así es que, bienvenidos a todos. Mencioné esto porque tantos días y tanto hablar, me había quedado sin voz. Y ahorita ya hablo, gracias a Dios, pero aumenté la dosis de inmunocal, pero me dicen, descansa por favor, porque no he parado, no he podido descansar, porque este es mi motor, es mi vida, compartir esta bendición. Es que, felicidades y ahora sí, entramos en acción. Bienvenidos a la gran familia Inmunotec. Un resumen corto de lo que es este proyecto, realmente es el compartirles cómo este proyecto ha sido una bendición. La historia corta es que, después de haber tenido una carga genética muy fuerte en mi familia, de cáncer, porque muere mi padre de cáncer, cuando yo tenía 15 años de edad, dos de mis hermanas murieron de cáncer de seno, cáncer de mama, y después otro hermano de cáncer. La verdad, esto me hizo, al terminar mi carrera como médico, viajar a otros países a prepararme, en Alemania, República Checa, en Suiza, en China, en otros países, buscando alternativas científicas. Encontré cosas interesantes para la parte preventiva, la parte profiláctica, pero, cuando conocí Inmunocal, me di cuenta que esta era mi misión. Antes de Inmunocal, sí conocí un producto en Estados Unidos, Transfer Factor, For Life, que me tocó traer esta empresa a México, pero, cuando conocí Inmunocal, me di cuenta que era superior a todo lo que había. Inmunocal, ahorita van a conocer los que vienen por primera vez, realmente sigue generando testimonios muy fuertes, gracias a Dios, literalmente, mi esposa, que es médico, y mis hijas, me apoyan fuertísimo en este proyecto, son mujeres de oración, con una cantidad de testimonios, cada una de ellas, y la verdad ha sido una bendición, pero esto ha hecho que gran parte de mi familia se unan en este proyecto. La gran cantidad de mis hermanos, hermanas, sobrinos, cuñadas, están en este proyecto, viendo la bendición que hay, de ayudar a otras personas, generar un cambio genuino, por los testimonios que genera este producto. Pero esto me lleva a compartirles, es el resumen de lo que es la empresa Inmunotech. Inmunotech es una empresa canadiense, una empresa que se encuentra en Montreal, Canadá, una empresa libre de deudas, que está creciendo fuertemente, que inicia como un laboratorio de investigación científica hace 40 años, y los estudios de nuestro producto estrella, iniciaron en la Universidad de McGill, a desarrollarse, y por 20 años se invirtieron millones de dólares en demostrar los estudios científicos clínicos de estos productos. Esto ha hecho que 20 años después, o sea, hace 20 años, se funda Inmunotech, como una empresa de venta directa. Nuestro producto estrella, Inmunocal, se consume en muchos países más de los que se maneja el red de mercadeo. Pero quiero entrar rápidamente a decirles, como Inmunotech, es un proyecto integral. Realmente la gente viene y elige qué quiere llevarse de Inmunotech. La bendición de salud, aquí hay cantidad de testimonios que pueden mejorar tu salud, o si tú quieres y dices, no, no tengo ninguna enfermedad, pero quieres verdaderamente tener calidad de vida, retardar el envejecimiento, prevenir enfermedades, llegar a vivir 80, 90 años, o 100 años, o más, con muy buena calidad de vida, y aparte millonario de esa edad, ¿a quién le gustaría? Pocos lo creen, pero la verdad es real. Es real. Y vamos a explicarlo por qué. Pero hay gente que viene solamente por lo de salud, bienvenidos. Pero ven por el paquete completo. También está la oportunidad financiera de no deberle nada a nadie. ¿Conoces en este momento personas enfermas? ¿De qué enfermedades? De enfermedades. De enfermedades. De enfermedades. ¿Conoces de pura casualidad personas que estén pasando dificultad financiera? Gente que tenga deudas. Así, de pura casualidad. ¿Sí? Un primo de un amigo lejano por ahí, ¿verdad? A lo mejor. Estás en el lugar correcto para de verdad enseñarte y no le debas nada a nadie y tengas ahorros. La oportunidad de que puedas comprarte el auto de tus sueños. Tenemos una cantidad impresionante de historias que lo han logrado en Inmunotech. ¿Viajar? ¿A quién le gusta viajar? Tenemos la oportunidad de este año como tantos viajes que algunos de ustedes ya se han ganado a cruceros al Caribe, a Hawái, a Perú. El año pasado fue Perú con todo pagado. ¿Y este año a dónde nos vamos? La Ribera Maya. Escuchen esto, por favor. Estamos en el tercer mes de la competencia para ganarse puntos, créditos para la Ribera Maya. Ya hay muchos ganadores. Está aumentando cada vez más los ganadores. Pero te quedan todavía el resto de mayo, junio, julio y agosto para que te ganes un viaje inolvidable a uno de los mejores hoteles del mundo. ¿Sí? De los top ten, todo incluido. En el Hotel Velas de la Ribera Maya te lo puedes ganar con todo pagado. Todo pagado. Y si quieres ganártelo para dos personas también pregunta a quien te invitó cómo te lo puedes ganar. Te lo puedes ganar. El viaje es en noviembre con todo pagado. Avión, alimentos, hospedaje. Y verdaderamente vas a vivir un viaje que jamás vas a olvidar. Y el Hotel tiene mucho más. Desarrollo humano, crecimiento personal, conocer una familia internacional donde cada vez más estamos generando eventos históricos como los que hemos tenido en el Centro Banamex de la Ciudad de México. Quisimos agarrar una fecha en este año para el Auditorio Nacional. Y está agotado, pero ya tenemos otra fecha el siguiente año. Pero por lo pronto, probablemente, probablemente tendremos otro tercer seminario en el Auditorio Telmex el 26 y 17 de septiembre. Estamos viendo esto antes del de diciembre que estará también Auditorio Telmex y vamos a llenarlo. Primero Dios. Sí, entonces pronto estaremos confirmando las fechas. Pero esta es nuestra pasión. Esta es nuestra misión. Generar familias unidas, sanas, prósperas, felices y con valores que está sucediendo. Quien hace el sistema, quien se aplica al sistema y usa las herramientas. Te invitamos a vivir la vida inmunotech. Hacer lo que te gusta hacer de la forma que puedas disfrutar la vida. Aquí, este gordito pelón volando soy yo. Me fascina, me fascina el agua, me fascinan los clavados. Disfruto donde vamos de viaje de incentivo. Hemos ido a Cancún. Este fue en Cancún. Una convención. Encontré un lugar para meterme clavados. Aquí andaba de viaje en Chiapas, en la tirolesa con mi familia, disfrutando la vida inmunotech de una forma saludable, honesta, ética. Y ahora sí, entramos en acción en la parte científica. ¿Quiénes de ustedes verdaderamente anhelan vivir con una buena salud? Calidad de vida. Salud física, en primer lugar. Perfecto. ¿Quién de ustedes conoce personas que la están pasando mal en la parte de salud física? Creo que por todos lados. Eso es muy fuerte. Esos son los ángeles que Dios usó para revelarles la fórmula de nuestro producto estrella inmunocal. El doctor Gustavo Bonos y la doctora Patricia Concháven son científicos junto con su equipo de colaboradores desarrollaron en la Universidad de Maguil nuestro gran producto estrella inmunocal. Inmunotech maneja varios productos más. Productos que tienes que conocerlos. La línea de producto. Mucha gente no sabe que tenemos más productos de alto impacto y de alta calidad. Y tenemos una línea de belleza. Tenemos sistema de control de peso y productos específicos. Pero nuestro producto estrella ha generado un movimiento muy fuerte de que más médicos se están volteando a ver Inmunotech. Cada vez más médicos incluyendo incluyendo premios Nobel de Medicina. ¿Sí? Para mí es un gran honor de que cada vez más médicos que aquí veo varios médicos están viniendo y tengo el honor ahorita de una visita muy especial de una eminencia de una eminencia que nos acompaña desde Nogales, Sonora el doctor Rubén Díaz le levanta su mano doctor por favor gracias por estar aquí una bendición un nombre de ciencia que vamos a verlo muy pronto este en este proyecto en varias partes del mundo dando sus conferencias que da Inmunocal nuestro producto estrella Inmunocal regular Inmunocal Platinum los dos al tomarlo en nuestro cuerpo se elevan los niveles de glutatión esta es la palabra clave yo quiero en este momento solamente decirte que en tu cuerpo está comprobado científicamente aumenta la producción de glutatión que es una proteína una sustancia que se produce en todas las células de nuestro cuerpo que tiene una cantidad de beneficios cuando está en niveles óptimos si el glutatión está bajo en nuestro cuerpo estamos en altos riesgos de aumentar la oxidación o lo que es el estrés oxidativo y predisponer a muchas enfermedades crónico-degenerativas desde cáncer diabetes y otras enfermedades entonces elevando glutatión es la clave glutatión se compone de tres aminoácidos ácido glutámico glicina y cisteína el ácido glutámico y la glicina son aminoácidos que diario consumimos en nuestra comida diaria y la cisteína no estamos consumiendo la cantidad suficiente y es lo que contiene un sobre de inmunocal cantidades altas de cisteína en la forma correcta biodisponible o enlazada que se extrae del suero de la leche de vaca no tiene lactosa y viene combinado con aminoácidos esenciales que lo hacen un producto poderosísimo ¿qué es lo que hace glutatión en nuestro cuerpo? tiene una cantidad de funciones impresionantes en nuestro cuerpo glutatión desintoxica el hígado riñones pulmones sistema cardiovascular y tiene aquí es un tema impresionante lo que hace glutatión glutatión fortalece y equilibra el sistema inmunológico ¿sí? por elevar el glutatión ustedes han visto testimonios dar testimonio aquí y por muchos lugares de VIH ¿sí? de hepatitis y otras enfermedades o enfermedades autoinmunes lupus tiene graves esclerosis múltiple y más glutatión es el más poderoso antioxidante el antioxidante maestro glutatión ayuda a fortalecer la síntesis de prostaglandinas que son antiinflamatorios naturales elimina sustancias que pueden producir cáncer en nuestro cuerpo ayuda en la síntesis y reparación del código genético yo quiero que capten esta parte tomar inmunocal como preventivo es la inversión más inteligente que podemos hacer es la inversión más inteligente inmunocal no es caro caro es perder la salud inmunocal no es caro cuando la gente prueba y sabe y ve lo que lo que sucede la verdad ¿cuánto te cuesta tu salud? ¿no tiene precio? lo que pasa es que no tenemos la conciencia de invertir en nuestra salud tenemos la conciencia de querernos recuperar cuando ya estamos enfermos y después no nos alcanza el dinero para querer recuperar la salud entonces la inversión más inteligente es buscar personas sanas que quieran seguir siendo sanas ¿sí? claro que le ayudamos a mucha gente en la parte de la enfermedad pero yo quiero decirte la mayoría traemos una carga genética de nuestros padres antepasados o abuelos o de diabetes o de artritis o de cáncer o de problemas de hipertensión problemas cardiovasculares etcétera y que realmente el entender cómo glutatión repara esa carga genética reparando la síntesis y reparación del código genético es de verdad por mucho un regalo para prevenirnos a futuro complicaciones serias en nuestra salud si tú quieres saber cómo el levante de glutatión mejora la calidad de vida en personas con diabetes ¿quién conoce diabéticos? todos ¿verdad? ¿sí? cómo mejorar la calidad de vida en personas con cáncer con artritis cuando se aumenta la glutatión en tu hoja que tienes en tus manos viene esta página web saludenequipo.co te la recomiendo como tarea te va a encantar vas a entender de una forma muy sencilla por qué tantos testimonios cuando se eleva glutatión en una persona ¿sí? ahí viene en la hoja esa página y bueno también el entender que todos los días estamos expuestos a muchos factores todos los días que hacen que nuestro tanque de glutatión se venga abajo la mala alimentación el consumo con alimentos conservadores químicos grasas saturadas y mucho más baja de glutatión la polifarmacia lo que es el abuso de medicamentos químicos baja de glutatión ¿sí? los campos oxidativos electromagnéticos baja de glutatión la contaminación no voy a meterme en detalles porque esto hay que hacerlo sencillo pero metales pesados plomo, mercurio, cadmio y otros metales pesados pesticidas ¿sí? y aquí lo interesante es lo siguiente entender que inmunocal no es un medicamento es un nutracéutico producto natural calidad farmacéutica lo puede tomar toda la familia inmunocal regular o el mx lo pueden tomar niños de cualquier edad mujeres en el embarazo diabéticos personas con insuficiencia renal que están en diálisis o hemodiálisis pueden tomar inmunocal ¿sí? un sobre que vale a 9 gramos nada más tener la precaución de que a esos pacientes con insuficiencia renal generalmente les dicen solamente puedes comer tantos gramos de proteína en el día si toma un sobre puedes disminuir esos 9 gramos de esa cantidad que le permiten y así es sencillo generalmente son 1 o 2 o 3 sobres máximo que pueden tomar en esos casos ¿sí? bien bien interesante entender inmunocal regular para todas las edades inmunocal platinum generalmente a ver ¿quién de qué toma inmunocal platinum? levante la mano bueno generalmente lo tomamos ya sube que edad tienen más o menos ¿sí? los de juventud acumulada arriba de 35 años ¿sí? inmunocal platinum tiene lo mismo que el inmunocal regular pero extra se le agrega otros ingredientes que tienen un efecto más potente antiinflamatorio que fortalecen más las células NK natural killer de los sistemas de defensas y tiene beneficios para reducir el pH ácido de nuestro cuerpo generando el pH alcalino y tiene tantos beneficios el platinum pero el platinum es más para personas adultas aunque lo pueden tomar niños con un problema de salud sí cáncer leucemia lo pueden tomar niños que hacen deporte lo pueden tomar tienen mayor rendimiento sin problema inmunocal no es tóxico se puede tomar de por vida como lo he dicho varias veces pero se puede combinar perfectamente con cualquier tratamiento lo pueden combinar con alopatía homeopatía naturismo quimioterapia con cualquier tratamiento se puede combinar no hay riesgo de sobredosis ahora pueden tomar su hoja que le dieron al entrar por favor si que no la pidió la pide al final porque si quisiera que se la llevara en esa hoja es clave es una guía impresionante van a ver su hoja así donde dice posología si esta hoja número uno dice inmunocal para que vean lo sencillo que es recomendar inmunocal como no es un medicamento es lo más sencillo que ustedes pueden saber para que no anden preguntándole para tal enfermedad como se toma fíjense lo sencillo que es en primer lugar inmunocal dice arriba inmunocal regular es con la R la P es de platino inciso A era dosis preventiva o de mantenimiento una persona sana o una persona que tomó tratamiento y ya va a tomarlo como mantenimiento lo va a tomar así ahí vienen las edades menores de 3 años de edad un sobre pero se empieza con un cuarto de sobre por 3 días después medio sobre otros 3 días y ya después el sobre completo de 3 a 9 años se empieza con medio sobre y después el sobre completo de 9 a ¿cuánto? a 35 años un sobre desde el principio de inmunocal regular ¿sí? y vemos ahí para mayores de 35 años pueden ser un sobre de platino y un sobre de regular combinado los dos juntos o uno solo platino es como preventivo ¿está claro esto? como mantenimiento pero cuando hay un problema de salud entonces terapéutica vamos al inciso B siempre se inicia despacio con un inmunocal regular los primeros 3 días después regular por la mañana regular por la tarde otros 3 días y generalmente escuchen esto muchos no lo hacen den el platino hasta el séptimo día de preferencia ¿por qué? porque el regular va desintoxicando suavemente y no hay ningún riesgo de generar una crisis curativa mucha gente toma el platino desde el principio y lo tolera muy bien la mayoría pero es más frecuente ¿a quién le ha pasado que le han reportado crisis curativa cuando le dan platino desde el principio? a varios ¿les ha pasado que le pueden dar diarrea, dolor de cabeza malestar y la gente puede equivocarse pensando que le hizo daño inmunocal no hace daño por eso decimos iniciar como dice la hoja no falla hasta llegar a 4 sobres en promedio 4 sobres por lo menos unos 2, 3 meses y después se baja la dosis a uno de cada uno como mantenimiento ¿está claro el inciso B? inciso C es para personas que tienen problemas más graves es dosis mega dosis en personas con cáncer leucemia linfoma casos más graves se empieza despacio en todos los casos en todos los casos y sobre todo en hipertensos personas con hipertensión inicia con pura inmunocal regular los primeros 6 días si van a empezar con platinum un hipertenso que tome medio sobre por la mañana medio sobre por la tarde por lo menos unos 3 o 4 días y después aumenta la dosis así de sencillo si hacen esto de verdad funciona y a todo el mundo le ha funcionado este es el primer producto producto estrella inmunocal ¿quién de ustedes ha tomado inmunocal? levante su mano wow ¿qué tal funciona? escuchen esto inmunocal no está a prueba está probado inmunocal está comprobado que funciona o sea quien te dice es que no sentí nada escúchame al tomarlo se produce glutatión y puede ser que no experimente nada porque no tiene nada grave ¿si? o no ha tomado el tiempo completo o tiene poco tiempo tomándolo o no lo está tomando bien generalmente por eso es ¿si? principalmente porque a veces lo toma un día sí un día no y es continuo la clave número uno es inmunocal solo funciona sí pero si tú complementas Canutric en el segundo producto o K21 se llama en otros países es el mismo producto ¿quién ha tomado Canutric? levante su mano ¿quién lo ha recomendado? ¿y qué tal funciona? ¿si? es un son fitonutrientes extractos de hierbas con minerales coloridales en una base de agua alcalina es un producto impresionante solo por sí solo es impresionante lo mejor que yo he conocido para migrañas problemas de dolor de cabeza da energía sin tener estimulante no tiene cafeína ni guaraná ni taurina ni nada de eso pero combinado con inmunocal los resultados son más rápidos es líquido una vez abierto hay que refrigerarlo la dosis ahí dice inicia con una tapita de la botella una vez al día puede ser directo como yo me lo tomo a mucha gente no le gusta directo así concentrado puede diluirlo en agua o jugo y generalmente a la gente le gusta mucho con jugo de arándano o jugo de naranja pero una tapita por la mañana por la tarde los primeros tres días y después dos en la mañana y dos en la tarde en algún caso de salud y puede llegarse hasta seis tapitas en caso de problemas más graves cáncer, tumores, leucemia tercer producto nuestro omega 3 que contiene coenzima, Q10, cúrcuma y otros ingredientes nuestro omega 3 ¿quién lo ha tomado? ¿y qué tal funciona? impresionantes testimonios impresionantes testimonios si combinamos los tres que vienen en tu hoja el uno, dos y tres inmunocal, canutri y omega es la triada de la salud estos tres productos abarcan todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo y generan una cantidad de testimonios comprobados recalco esto se pueden complementar los tres a cualquier tratamiento médico es un complemento alimenticio sin ningún riesgo de nada hay más productos específicos que tú vas a conocer depende cada problema se refuerza con un producto pero siempre personas sanas de base esos tres personas enfermas deportistas ¿quién de aquí hace ejercicio? ¿de veras? ¿sí? ¿con el control de la tele? no, ya casi no con el teléfono ¿verdad? más bien ahora el teléfono ya la tele ya casi no ¡wow! impresionante escuchen esto cada sobre de inmunocal tiene proteína de la más alta calidad biológica y es muy fuerte esto pero está demostrado superior a cualquier proteína que estamos comiendo de pollo carne de atún leche huevo impactante la calidad biológica que contiene un sobre de inmunocal ¿sí? eso es algo muy fuerte pero también si inmunocal no funcionara pues no estaría aquí pero si no tuviera estudios científicos como tiene menos estaría aquí escucha inmunocal tiene respaldo científico muy fuerte más de 70 patentes de uso en más de 25 países inmunocal aparece en el libro de referencia de los médicos en el PDR de Estados Unidos inmunocal aparece también en el libro bueno y esta hoja lo que dice de inmunocal es que así dice la FDA de Estados Unidos clasifica inmunocal como un producto seguro para el consumo humano clasificación gras eso es muy contundente también en inmunocal aparece en el libro de especialidades médicas de Canadá cada día se hacen más estudios en diferentes universidades del mundo porque están viendo que efectivamente elevar el glutatión mejora la calidad de vida de las personas en diferentes problemas de salud y esto lo quiso corroborar la UNAM que bueno que lo hizo ya lo había demostrado Inmunotech en Canadá que las enfermedades neurodegenerativas estaban muy bajo los niveles de glutatión entonces lo corroboró la UNAM y este estudio completo lo pueden ver en la página caminoaldiamante.com que viene escrita en tu hoja en la sección de ciencia y es impresionante lo que se encontró que efectivamente si elevando el glutatión en esas enfermedades neurodegenerativas esquizofrenia envejecimiento y esquema cerebral los resultados son impresionantes ustedes lo han comprobado con diferentes pacientes en qué página en esta página lo pueden encontrar caminoaldiamante.com en la sección que dice ciencia van a encontrar todo el respaldo científico los estudios y mucho más que bueno que tenemos todo ese respaldo científico pero pregunto ¿lo leyeron todo antes de tomar inmunocal? para nada para nada ni mandan a leer a la gente antes de recomendarle que tome inmunocal no es así que bueno porque la gente puede investigar y dice wow si es cierto es real pero ¿por qué tenemos todo esto? porque las nuevas generaciones ya no se toman cualquier cosa ya no se toman cualquier producto naturista si no tienen un respaldo científico las nuevas generaciones y aguas con los millennials ellos ya no toman cualquier cosa investigan respaldo científico y tenemos el mejor producto científico sin efectos secundarios que está comprobado que funciona elevando los niveles de glutatión y generando bienestar este resumen también viene aquí en la página Camino del Diamante la sección de ciencia es el doctor Luc Montanier fue quien descubrió el virus de SIDA en los años 80 este científico hizo un estudio sobre estrés oxidativo en pacientes con cáncer VIH SIDA y enfermedades neurodegenerativas él también comprobó y en su estudio del capítulo 42 habla de los beneficios de inmunocal no dice de glutatión habla como nombre comercial inmunocal y esto generó un crecimiento más en las ventas a nivel mundial cuando un premio nobel de medicina se refiere a inmunocal y termino con la parte científica solamente bueno quien conoce de ustedes esta página caminoaldiamante.com quien lo ha visto los que están iniciando les recomiendo mucho esta página van a aprender muchísimo videos herramientas historias de éxito el negocio les va a dar muchas herramientas esta página les consensa de una forma impresionante un resumen de todo lo mejor que puedes tener para el negocio y aprendizaje y crecimiento en inmunotech pero varias universidades del mundo han comprobado los beneficios de inmunocal y esta página también viene en la hoja que tienes en tus manos pubmed.com .gov ponen la palabra glutatión en inglés y aparecen más de 200 mil artículos científicos sobre glutatión conclusión bueno les pregunté que si quien de ustedes hacía deporte ejercicio nadar bailar lo que sea verdaderamente está comprobado inmunocal funciona cada vez más deportistas de élite están tomando inmunocal deportistas olímpicos porque no tienen ningún riesgo de sustancia prohibida y viene el sello en las cajas de este organismo internacional del deporte donde garantiza que inmunocal no tiene ninguna sustancia prohibida ningún riesgo de doping en absoluto y cada caja de inmunocal tiene el sello aparte de certificación kosher si certificación kosher es una certificación muy interesante que da una confianza muy grande para cualquier persona ahora si quienes de ustedes han tenido bienestar ha habido beneficios cuando toman inmunocal o cuando los comparten con otras personas y han visto testimonio levanten su mano muy bien les damos un aplauso a todos ustedes felicidades vamos a ver una parte quien nos quiere compartir un testimonio cortito un saludo ¡Gracias!